Mi Marce, la verdad, yo prefiero todavía no ir, en verdad quiero cuidarme y bueno, pues que los gimnasios también poco a poco vayan retomando todas las actividades con todas las medidas de bioseguridad necesarias y así, bueno, pues volvamos a la vida normal si Dios quiere en poco tiempo. Por acá yo les comento que debido a la emergencia sanitaria, muchos trámites se han paralizado y otros se han digitalizado. Ahora la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito, para evitar que los conductores circulen sin placa, ya sea por pérdida o robo de la misma, ha habilitado la opción para que este trámite se realice de manera online. A continuación conoceremos cuál es el proceso, vamos a verlo. Hace pocos días la Agencia Metropolitana de Tránsito en Quito anunció que quienes tengan que renovar la placa de su vehículo o solicitar una nueva por pérdida o robo, ahora podrán hacerlo de manera online a través de su página web www.amt.gov.es. Tiene que tomar un turno en la página de la Agencia Metropolitana de Tránsito para poder cumplir con el trámite, con el primer requisito, en este caso la toma de improntas. Este es un requisito necesario en el cual se verifica que la numeración del motor y chasis sea igual al registrado en la matrícula. Una vez que toman el turno tienen que acercarse a la Agencia Metropolitana de Tránsito en el día y hora de indicados, llevando una copia del turno, impreso del turno. Adicional a esto tienen que llevar el original de cédula de identificación. Deberían llevar también el original de la matrícula, el pago de 23 dólares por duplicado de placas, generado una orden de pago en la página web de la Agencia Nacional de Tránsito. En el caso de que la placa haya sido robada, el usuario deberá además adjuntar la respectiva denuncia puesta en la función judicial. El proceso de la entrega de la placa se está llevando a cabo únicamente en el Centro de Matriculación Vehicular Bicentenario, antiguo aeropuerto de Quito. El horario de las citas es desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde ininterrumpidamente. La AMT hace un llamado a los conductores a que a pesar de que estemos en pandemia, no circulen sin portar sus placas. Es importante que todos los automotores porten sus dos placas, sean estas metálicas o provisionales de papel, para evitar andar sin identificación y ser presa también de la delincuencia. Adicional, hay que considerar que si no se portan las placas, recaerá en una infracción de tránsito contemplada en el COIP. Los conductores que no coloquen las placas en sus vehículos serán sancionados con el 30% del salario básico unificado y con la disminución de seis puntos en la licencia de conducir. Con la habilitación de este servicio online, se pretende evitar que el conductor deba hacer fila y esperar para obtener un turno y ser atendido. Ahora únicamente deberá acercarse a la agencia de forma presencial según el día y la hora de su cita.